Hola, Guardia Civil, buenos días. Oigan, oigan, no se vayan para adentro, quédense ahí. ¿Hablan español? ¿English? Ok, perfecto. ¿Sabes cuál es la situación en España? Ok, ¿sabes que esto no es posible? No podemos estar juntos. El nuevo en España es todos en su casa, no todos en una casa. Ok, esta es la diferencia.